Realmente creen que la razón de ser de ellos es desaparecer a nosotros. Han sido parte de esas reacciones y probablemente seguirán habiendo. Es parte de esta lucha. Hemos avanzado, pero aún falta mucho por avanzar. Para nosotros, no basta perseguir, capturar y encarcelar a los delincuentes. Para concluir la tarea, nuestro plan incluye una reforma profunda al sistema carcelario, al sistema penitenciario, que evite que estos criminales continúen con sus actividades delictivas desde las cárceles. Porque el sistema carcelario hondureño fue diseñado para la realidad del siglo pasado, no para la realidad que hemos venido enfrentando. Por ello, desde el primer año de mi gobierno, comenzamos la construcción de nuevos recintos o cárceles, pero que cumplan con nuevos requerimientos y que cuenten con instalaciones de máxima seguridad, pero que sean de máxima seguridad, para aislar de manera absoluta a los criminales más peligrosos. En los últimos meses, hemos golpeado fuertemente a los grupos de maras y pandillas, con una serie de operaciones que incluyen todas las fuerzas de seguridad y justicia del Estado. Hemos capturado alrededor de 274 personas que son cabecillas de maras. A muchos de ellos, les hemos quitado sus bienes maladillos. Y sigue ese proceso, esta gente ya no podrá disfrutar del dinero manchado de sangre que le han arrebatado al pueblo honesto y trabajador. En la cárcel, bien le pueden llamar el pozo, el encierro, el confinamiento absoluto. Los criminales de alta peligrosidad permanecerán recluidos en celdas para una sola persona, en solitario, evitando que continúen agrediendo a la sociedad. Ustedes recuerdan, en el Estadio Nacional, prometí que iba a articular una política integral de seguridad, con acciones de prevención, castigo y rehabilitación. Las acciones de este día forman parte de lo que ya inicia, es decir, la profunda reforma del sistema carcelario. Ya la iniciamos. Va a tomar su tiempo, pero ya tenemos la programación de lo que viene. Pronto estaré enviando al Congreso Nacional un proyecto de ley que regulará el régimen de alta peligrosidad. A los delincuentes, les repito, serán capturados y como debe ser, en un acto de justicia deben de pagar por su delito.